Amaja, amajalo, amaja, amajalo, amaja, amajalo Ay Juana tu eres mi mamá, dame una toma dejar avisar Uno tanto que a mi me recuerde porque por la lucha nos vamos a lanzar Ay mamá Juana va bebé, mamá Juana va bailar Mamá Juana para al lado y también de aquí para allá Ay mamá Juana va bebé, mamá Juana va bailar Mamá Juana para al lado y también de aquí para allá Mamá Juana, mamá Juana, mamá Juana, mamá Juana, mamá Juana, mamá Juana Oye mamá Juana, préndeme la vela, tírame la carta Quiero noticia buena, ponmela en el cuello y la vi en mano Salgan para afuera, espíritu malo, pásame ese bote Ella está viendo el sitio, vamos rumba, rumba El recuerdo es mío, no olvide el perrón Prende la fogata, dando vuelta y vuelta, montado con mamá Juana Ya sin todos los seres, algo me quema, pero luna llena, ahí toca mi Anaísa Ya sin todos los seres, oye, algo me quema, pero luna llena, ahí toca mi Anaísa Ay Juana, tú eres mi mamá, dame una toma de Arabizar Unos trozos que a mismo el regualdor, porque por la lucha nos vamos a lanzar Y mamá Juana, mamá Juana, mamá Juana, mamá Juana, mamá Juana, mamá Juana Los reyes del majao, metiendo mano guayaba en la maña estudio con el master production Los cachimbo prendido, curamelo, malo, meca, hierba, buena, gorda, hierba, mala, que tu hijo es pura, pura, sangre, brava, hasta que los franceses también los africanos Los capisos míos con machete, mano, baje, con no, con candela y fuerte, reguardo, devuardo pa' chapiandole Ay, Juana, tu eres mi mamá, dame una toma de arabizar, uno tanto que a mí me reguardo, porque por la lucha nos vamos a lanzar Ay, mamá guana guay, mamá 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 guay Majaderas, el álbum